...quiere y por lo tanto eso no, poder venir aquí, ver estos equipos, disfrutar y bueno, vamos a ir analizando un poquito lo que pasa durante el partido. Ha vuelto a la Champions y lo hace a lo grande. Ya los jugadores de Zinedine están tan concentrados, pasamanos, todo preparado José porque es una noche que quiere el madridismo que sea irrepetible. El Real Madrid al cártavos como segundo del grupo H, quedó clasificado por detrás del Tottenham. En el día de hoy buscará abrir el camino hacia los cuartos de final, que es la ronda en la que por lo menos se ha ubicado siempre desde 2010. Hace ocho años que no cae en estas alturas de la competición el que actualmente es el vigente campeón de la Champions. Con la baja de Carvajal, esta es la apuesta de Zidane. Navas bajo palos con Nacho, Varane, Ramos y Marcelo en defensa. La selección de Unai Emery que alcanza con su Paris Saint-Germain en estos octavos de final como primero del grupo B, superando en el camino al Bayern de Múnich, al Celtic y al Anderlecht. Así las cosas con la ausencia obligada de Thiago Mota. Apuesta Emery por Areola en la portería con Alves Marquinhos, Quintet. El Di María, Tomás Menier, Las Diarra, Julian Draxler y Javier Pastore. Hay que ser muy paciente para estar en la piel de Gianluca Roque, el árbitro del partido y no pitar antes de que sean las 20.45. Nadie puede esperar a Keche a rodar la pelota en el Santiago Bernabéu. Autoriza ahora sí el árbitro Toscano, se juega en Chamartín y ahí no ha pasado nada, Rodrigo. Están protestando, Sergio Ramos el primero con el brazalete de Capitana Roque, diciéndole justo en el momento de la caída. Se acerca también Luka Modric cuando ahí derribará. En el momento de armar el contragolpe para recuperar posiciones en defensa. Balón de Isco a la espalda de Yuri. Ronaldo en el área, le pega Ronaldo, desviado. La primera del partido, tardó dos minutos en llegar. Lo intentó con ese disparo cruzado Cristiano Ronaldo. Ha salido tremendamente enchufado, ha salido de prisa por sacar Ronaldo, que entregan corto para Isco. Zona incluso de disparo para Kroos, se anima Kroos, abajo Areola. Acaba sacando Marquinhos. Otro córner para el Real Madrid que está embotellando totalmente al PSG. Tres terminó en el suelo. Este es el cuarto, encarándose la lanza larga al suelo Neymar. Indica el colega Neymar, deja para el diez. Neymar encarando otra vez a Nacho. Se viene hacia dentro Neymar, buen balón para Yuri, que está en el área de pega. Yuri, desviado. La réplica del PSG. Llegó por la izquierda, lo intentó Yuri Berchiche. Es mejor verlo en el suelo a Neymar que de pie. Tiene mucha claridad, un poco de miedo. Arranca Neymar a la espalda de Nacho. La puso bien Berratti. Neymar pisaria. La pone Neymar buscando a Cavani. Abajo con todo Varane. Atrapa Keylor Navas. Demostración práctica de que en apenas dos toques... Sube por la derecha Alves. Se ofrece pegado a la banda. Mbappé la pone buscando a Neymar. Controla a Neymar en el interior del... Debería haber tirado el balón atrás. Con la cabeza. Con la cabeza, perfectamente. Hay falta de Neymar sobre Nacho. Primera amarilla del partido, Rodri. La primera amonestación de Neymar. Después de esa patada por detrás al lateral derecho del Real Madrid. Le Fiespe deja para Neymar. Neymar regresa sobre el camino que había desandado de algún modo Mbappé. La pone Neymar. Corta a Nacho. Corta la defensa del Real Madrid. Opción de contragolpe que dirige Isco. Isco levanta la cabeza. Busca un... También estarán pensando en eso mucho. Se la juega con el taconazo Lo Celso. Quiere penalizarlo Isco. Isco cae en la frontal. La falta. Esto sí que es peligro de gol. Barrera muy poblada. Arranca el 7. Le pega Ronaldo. Arriba. Arriba el disparo de Cristiano Ronaldo. Creo que de momento la mejor oportunidad del partido. La tuvo con ese lanzamiento de... Se ha arrepentido. Se ha arrepentido un poco. Qué balón de Marcelo. Ronaldo del área. Ronaldo para el primero. Ronaldo. La tapa con el rostro. Con todo lo que podía. Con todo lo que tenía a mano. Alfonso Areola la acaba de tener el Real Madrid para el primero, Rodri. Sí, sí. Ahí la ha tenido. Como decías tú, con la cara. Con la cara Areola ha sacado. Se ha quedado medio grogui en el suelo. Ahora se levanta. Está todavía... Sigue en el décimo duelo con Nacho. Se cuela entre dos rivales. Sigue Neymar que deja del camino Casemiro. Neymar en la frontal. Le pega Neymar. Atrapa Keylor Navas. Y por fin... Acción marca de la casa de Neymar que finalizó con un disparo seguramente. No todo lo potente que él pretendía. Sí, pero por fin... Ronaldo la quiere Benzema. La quiere Sergio Ramos. Busca el primero del partido del Real Madrid. Centro de cross al segundo palo. Ramos. Arranca dejando en el camino a Marcelo. Sigue Mbappé. La pone Mbappé para Cavani. La busca Neymar Rabiot. ¡Gol! ¡Gol! Del Paris Saint-Germain en el 32. ¡Gol de Adrián Rabiot! Acción que arranca por la derecha Mbappé. Se la lleva de rebote con potencia, pero se la lleva. Y mete un excelente centro. Que no remata Cavani. Que no finaliza Neymar. Y que le queda al parisino Adrián Rabiot. Para poner el interior, superar a Keylor Navas. Y golpear primero del Bernabéu. Marca el Paris Saint-Germain. Marca Rabiot. Real Madrid a punto de recuperar. Ronaldo se da la vuelta. Está en el área. Le va a pegar Ronaldo arriba. Arriba el disparo de Ronaldo. Ahí pudo estar la reacción inmediata del Real Madrid. Yo veo que tiene... Tiene un metro más. Tiene un metro más, sí. Tiene un metro más. Para poder todavía posicionarse mejor para el disparo. Encarando. Sigue Neymar. Pisa a Aria. Neymar buscando a Cavani. Cavani, Cavani. ¡No! La ha tenido Cavani para el segundo. Se acaba de salvar el Real Madrid. Recibió, se dio la vuelta. El atacante Uruguay. El balón rebotado. Otra vez para el croata. Modricco del exterior. Aparece a Aria. La mete en la puntera Cristiano Ronaldo. El balón se pierde por el fondo. Es saque de esquina. Es córner a pesar de los reclamos de Berratti. Lo entrega para Marcelo. La acompaña Isco. La reclama Ronaldo. La pone en la frontal para Benzema. ¡Ah! Esquinado. Gros al suelo. Es penalti. Es penalti, Rodrigo. Penalti, penalti de Madrid. Sí, sí. La gente que lo celebra como un gol. Se acercan ahora los jugadores del Paris Saint Germain para protestar al italiano. Hay una piña tremenda en torno al colegiado que mira hacia su asistente. Vuelve a señalar el punto de penalti. El equipo de Zidane. Autoriza a Rocky. Bajo palos a Areola. Le pega a Ronaldo. ¡Gol! 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 El Real Madrid en el 45. Gol de Cristiano Ronaldo. Golpeo potente. Golpeo con rabia. Empeine total para superar a Areola. Me ha impresionado. ¿Por qué, Rodrigo Fáez? ¿Por qué regresan los jugadores del Real Madrid? El tener una tarjeta, el haber creado el peligro, el que el árbitro ya está muy pendiente de él. Ese la jugó muy alto y al espacio. La distribución, allá va Modric. Modric se la pone para Isco que va a centrar. Sirve Isco buscando a Ronaldo para el brasileño. Neymar encarando a Varane. Pisa a Aria Cabani. Balón para Mbappé que quiere el segundo. Le pega a Mbappé. Abajo Keylor Navas. Prodigioso. Salvador el guardameta del Real Madrid. Manopla abajo para evitar el tanto de Kylian Mbappé. Esta es la contra blanca. Balón para que arranque Ronaldo. Llega antes Marquinhos. Siempre ativista el que se rifó media Europa hace un año y medio. Destacando como media punta. En ningún caso con todos esos rigores defensivos que... Ahí está el de Pescara. La pone Berratti. Qué balón para Alves que la va a poner atrás. Levanta la cabeza Alves. La parra sobre la línea. La pone Alves a la frontal. Rabiot. Está bloqueado con todos Ramos. Y de mano. Están reclamando penalti los jugadores del Paris Saint-Germain. Rodri. Sí, sí. Pico. Cross levanta la cabeza. Pisa a Arias. Se puede perfilar para el golpeo. Deja para Ronaldo. Línea de fondo. La pone Ronaldo. Atapado Marquinhos. Benzema encarnando a Marquinhos. Le quiere hacer el lío. Pisa a Arias. Sigue Benzema. Se le quedó Mbappé para animar. Intenta darse la vuelta. La asociación al Real Madrid para... Otra vez Benzema. Benzema con Modric. Modric expanda esa portería. Deja para Isco. Puede centrarla. Pone Isco. Se lanzó con todo Benzema. A Plantani el equipo de Zidane. Isco para Modric. Modric en la frontal al suelo. Modric. Hay falta. Sí, hay falta. Y tarjeta. Sí, para Rabiot. Que se lleva las manos a la cabeza. Protesta a Rochi. Y le dice que eso nos falta. Va a arrancar el 7. Autoriza Rochi. Y le pega Ronaldo. Disparo contra la barrera. Sigue el peligro en el área del Paris Saint-Germain. Escorner. Comentar lo bueno que es que Isco toque. Creo, ¿eh? Bueno, de entrada el cambio del Paris. Menier. Mete el centro. Menier va a dar el segundo palo. A punto de cazarla del remate de Calder. La verdadera y el francés. Pero aplausos mayoritarios al francés. Se frena amenazando con volver a arrancar Neymar. ¡Uf! Tremendo pelotazo se ha llevado Rochi, Rodri. Sí, sí, sí. El pobre casi... No, que pare, que pare. Sí, sí, sí. Normal, normal. Tiene que parar. Claro, que pare. Casi se... Prometedora para el Paris Saint-Germain. Alves la pone para Mbappé, que está en el área. La pone Mbappé de los cuatro compañeros que se mueven en el área. La pone Neymar. A punto de rematar Quimpenme. Insiste Menier. Busca reformular esa acción de ataque el Paris Saint-Germain. Sofoca la situación como buenamente puede el equipo de Zidane. Insiste Alves, que se lleva la pelota limpiamente. Da la vuelta y arranca en dirección al área. Apertura para Yuri. La pone Yuri. La ha tenido el Paris Saint-Germain. La han tenido Kylian Mbappé y Dani Alves. Acción trenzada con Mutaf. Modric, frenado por Ravioti. Insiste sobre la derecha. Bale la pone de cabeza buscando Ronaldo. Consiguió conectar el disparo. Muy atento Marquinhos. Es córner. Muy atrás. Asensio. Arriba. Espera cometida. Ya está en la frontal del área. Pisa zona de castigo. Lucas para Bale. Sigue Bale. La pone Bale atrás. Acaba bloqueando Quimpenme. Esta recibe el mallorquín. Marco en el área. Quiere desbordar. La pone Marco Asensio. ¡No! ¡Gol! ¡Del Real Madrid del 82! ¡Otro de Cristiano Ronaldo! Asensio amenazando por el... Otra vez Marcelo. Avanzando poco a poco el Real Madrid. Se viene otro centro de Asensio. La pone Asensio para Marcelo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid del 86! ¡Gol de Marcelo! No sabemos si estaba claro. Si alguien lo sabía. Pero el que tenía la llave del partido. Era Marco Asensio. Entrando por el costado izquierdo. Va a deponer por delante del Real Madrid. Con dos goles de ventaja. Intenta descontar Mbappé. Le pega Mbappé. Aparece otra vez Keylor Navas. Ahí la tuvo en Paris Saint-Germain. Que no ha dicho la última. Está Mbappé. Encara Draxler. Que la pisa. Tiene la bicicleta. La pone Draxler. El balón buscando a Neymar. ¡Arriba! La sensación de que el PSG se sentía cómodo. Que era dominante. Que tenía la pelota. Pero los cambios resucitaron al Madrid. Sobre todo por afuera. Primero fue Lucas. El que...